Hola que tal amigas y amigos, hoy imaginariamente nos iremos al departamento de Cochabamba, una ciudad muy bella de Bolivia. Hoy vamos a preparar el Chachú Cochabambino, una receta muy deliciosa y muy fácil de preparar. Y bueno, vamos con los ingredientes. Un kilo de carne de res, preferiblemente la parte pollerita, cuarto kilo de pecho. También vamos a necesitar una cucharilla de pimienta dulce, una ramita de hierbabuena, la mitad de una cebolla grande o una cebolla pequeña, sal a gusto y agua hervida lo necesario. También vamos a necesitar 8 papas, una libra de chuño, un manojo de cebolla verde, una taza llena de habas, una cucharilla de orégano y sal a gusto. Para la decoración vamos a necesitar 6 huevos cocidos, una cebolla grande picada a la juliana, un tomate picado, locoto verde y si no encuentran locoto verde pueden ponerle un pedacito de morrón verde que le da un sabor muy rico a la ensalada. También vamos a necesitar queso criollo. Y para preparar el ají vamos a necesitar 4 vainitas de ají colorado grandes o 5 vainitas medianas, un diente de ajo grande y aceite lo necesario para sofreír el ají y caldito de la cocción lo necesario. Comenzamos a preparar el charchú. Aquí le vamos a añadir un chorrito de aceite y aquí le vamos a añadir la cebolita. Lo vamos a rosolar un poquito. También le vamos a añadir la carne. Como pueden ver yo estoy usando un pedacito de caui para que tenga más sabor, sea más rico. Una vez que hemos rosolado la carne, la cebolla, le vamos a añadir la pimienta dulce, el agua hervida. Una vez que hemos añadido el agua le vamos a añadir la hierbabuena. Como pueden ver yo tengo la hierbabuena seca y sal a gusto. Lo dejamos cocer. Si ustedes usan la olla a presión lo pueden hacer cocer por 15 minutos. Y en una olla normal lo hacen cocer como una hora. Una vez que la carne ya ha cocido lo vamos a sacar. Lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a sacar toda la carnecita. Cuando lo vayamos a desmenuzar no lo vamos a hacer muy hilo, un poquito más grueso. Y a este punto le vamos a añadir el orégano bien desmenuzado. Le vamos a añadir las papas peladas. Una vez que hemos añadido la papa lo vamos a dejar cocer por 15 a 20 minutos. Comenzamos a preparar el ají. Le vamos a añadir un chorrito de aceite, un poquito abundante. Y aquí le vamos a añadir el ají colorado. Es que yo lo he molido con el diente de ajo. Lo vamos a mezclar bien. Lo vamos a hacer cocer así con el aceite por 15 minutitos. Siempre moviendo que no se nos vaya a pegar. De las orillitas lo vamos a traer en el medio. Bueno, una vez que hicimos cocer el ají por 15 minutos solo con el aceite. Aquí le vamos a añadir el caldito. Lo vamos a añadir con una coladerita. Yo le estoy poniendo como 5 cucharones de caldo. Vamos a mezclar bien. A este punto le vamos a poner la sal. Un poquito como han visto el caldito ya tiene sal. Aquí le vamos a añadir esa sal a gusto. Vamos a bajar el fuego a mínimo. Y lo vamos a hacer cocer por 30 minutos más. Bueno, ahora vamos a preparar el chuño. Como pueden ver el chuño está ya bien remojado. Ya lo he lavado bien. Y lo vamos a dar unos golpecitos. Una vez que las papas ya han cocido. Ya lo hemos sacado en una fuentecita. Aquí le vamos a añadir el chuño. En el mismo caldito lo vamos a hacer cocer. Vamos a mezclar bien. Y esto lo vamos a hacer cocer por 30 minutos. Como pueden ver yo aquí el caldito lo he colado. Aquí lo voy a hacer cocer las habitas. A mí me gusta hacerlo cocer siempre por separado. Porque nos sirve para decorar el plato. Y en esta olla también puse un poco de caldo ya coladito. Y aquí le vamos a hacer hervir las colitas de cebolla bien lavaditas. Si le falta le añadimos más caldito. Y listo. Lo dejamos cocer. La cebolita lo vamos a hacer cocer por 5 minutos. Bueno amigas y amigos. Como pueden ver el chachuy está listo. Ya hice una porción de papita blanca con su chuñito. Aquí le vamos a poner las habas. También le vamos a poner la cebollita verde. Y aquí le vamos a poner la carne. Como pueden ver yo lo he desmenuzado. Bueno y aquí le vamos a poner los huevitos duros. Vamos a servir el quesito criollo. Y a este punto le vamos a añadir el ají colorado que hemos preparado. Miren que delicia. Y a este punto le añadimos la ensaladita. Tomate y cebollita. Locotito. También pueden usar morrones verdes. Bueno amigas y amigos. Como pueden ver este es el chachuy cochabambino. Es un plato muy delicioso. Y muy fácil de realizar. Espero que les guste. Y lo preparen para compartir con toda la familia. Y bueno no se olviden suscribirse a mi canal. También me pueden encontrar en Facebook, en Youtube y en Instagram. Siempre como Recetas de Melito. Y nos vemos a la próxima.